Ok, como les comentaba, nosotros vamos a darle la continuidad a lo que es la charla de las barras nutritivas. Vamos a hablar un poquito también de lo que son la inversión inicial, los ingresos, desayunos básicos, los shots y los preparados que podemos encontrar y realizar en nuestras barras nutritivas. Aquí cabe señalar que este ejemplo lo estamos haciendo para las personas que quieren trabajar de lunes a viernes, solamente cinco días a la semana. También que quieran tener, obviamente como lo vemos ahí, renta por 3 mil pesos. Es un ejemplo para que nos empiece a quedar más claro cómo es que podemos prorratear nuestros costos. Este ejemplo también, pues bueno, puede variar de acuerdo a la zona, la renta, incluso pues hay gente que no va a ocupar lo que es la renta y muchísimo mejor. Entonces, como les repito, la renta serían 3 mil pesos, el transporte de una persona son 360, artículos de limpieza, insumos 200 pesos, el producto de la inversión inicial son 2 mil pesos, el agua purificada que vamos a usar son 240 y los servicios de nuestro lugar, de nuestro espacio, nuestra barra son 200. Estos costos son mensuales, ¿sí? Son mensuales y pues bueno, aquí abajo hago hincapié en que estos 4 mil pesos no está todavía ahí cuantificado lo que es el producto. Ahorita les vamos a explicar un poquito cómo es que le vamos a hacer. Entonces, vamos a hacerlo a 5 días, 20 días de trabajo al mes y el horario, pues bueno, el horario ustedes ahí sí ya lo van a poner ustedes de acuerdo a sus necesidades. Como sabemos, pues hay ingresos en nuestra plataforma que es mayorista y lo que es empresariales. Mayorista por el 35% y empresarios es el 45%. Si nosotros iniciamos este negocio, pues qué queremos, ¿no? Tener mayor utilidad o empezar un poquito más abajo. Yo creo que es importante como veníamos diciendo en la plática anterior, pues nosotros empezar con el 45% es muchísimo mejor porque vamos a ver más utilidades para nuestro negocio y crecimiento más rápido. El ejemplo lo vamos a hacer con los desayunos. Los desayunos básicos que por lo regular es uno de los, de los, de las bebidas líderes en estas barras. El ejemplo es, aquí está lo que nos cuesta a los mayoristas ese paquete, que son 517. Del lado derecho, vemos que nos cuesta, el costo de nuestro, de nuestro desayuno es de 18 pesos. Y pues ya la ganancia, como lo estamos dando a 50 pesos, es de 35 pesos. Para tener nosotros un punto de equilibrio en donde no, no se pierda, no se gane, es teniendo un consumo de mínimo de 7, de 7 desayunos al día. Por otro lado, también nosotros, pues queremos recibir nuestra, nuestra paga, ¿no? También pagarnos a nosotros, como ahorita bien nos comentaba aquí. Entonces, aquí nosotros, pensando en que también queremos, como es, como es inicial, todo va paulatinamente creciendo. Vamos a, a, a estipular que son 4 mil pesos al mes, libres ya, este, de nuestro, para nuestro bolsillo, para que nosotros podamos hacer lo que querramos invertir. Como nos platicaban también, Quique y Lau, invertirlo ahí en tu propio negocio, guardarlo. Entonces, nosotros, para tener esa ganancia, tenemos que tener un consumo de 13, de 13 desayunos. Aquí nosotros, cabe mencionar que, pues bueno, el costo de la malteada son en 30, lo dividimos entre 30, porque por lo regular todos nuestros productos, está para 30, 30 raciones, 30 tomas. Por eso es de que cada uno se divide entre 30, para que así nos da 14 puntos y algo, pero pues ya redondeados son 15, y pues ya nuestra, nuestra ganancia son los 35, que es lo que va a empezar a recuperar lo que habíamos visto de la renta, de los insumos, de, de lo que es, este, los servicios. Después tenemos lo que es el empresarial. Igual, vamos a tener los, con 50 pesos, el desayuno va a ser el ejemplo con eso, seguimos con eso. Y a diferencia, pues aquí ya es más barato nuestro paquete. Y, pues entonces, haciendo las mismas operaciones de la división y multiplicación, nosotros vamos a, para tener nuestro punto de equilibrio, es de 6 batidos, 6 consumos diarios, ¿sí? Y a diferencia de, para nuestra ganancia, pues tienen que ser doble, que son 12, 12 consumos. Aquí nos va a salir lo que es el costo de nuestro, de nuestro desayuno, en 15 pesos, y la utilidad sería igual de 35, y a diferencia que el otro era 32. Ahora vamos a, a conocer un poquito lo que son nuestros, los, nuestros productos, el desayuno básico, que nos va a hacer favor, Bere. Muy bien amigos, pues viene lo interesante de la historia también, ¿verdad? Vamos a ver nuestros desayunos básicos. A mí me apasiona mucho platicarles esto, porque aparte de tener y generar ingresos, ayudamos a bastantes personas a ser conscientes, porque si van y compran, no sé, una torta, un refresco, con el mismo costo, pues no están nutriendo su cuerpo. Sin embargo, con nuestra nutrición, pues van a tener su cuerpo muy nutrido, se van a sentir con mayor energía, y todo va a estar funcionando de, de muy buena manera. En nuestra barra nutritiva tenemos lo que es nuestro desayuno básico, en donde tenemos la bebida de sábila, el té verde, y lo que es la malteada. Como todos sabemos, bueno, el jugo de sábila, este desayuno básico es para cualquier tipo de persona, ya sea que tenga algún problema, algún malestar, o esté saludable. Dentro de la bebida de sábila, bueno, nos ayuda a cicatrizar todo lo que es el sistema digestivo, nos ayuda a regenerarlo, es cicatrizante, y aparte nos va a ayudar a tener el sistema inmunológico muy fuerte. Posteriormente tenemos el té verde, es un poderoso también antioxidante, nos va a ayudar también para el envejecimiento prematuro, lo cual pues también está genial. Nos ayuda también a la memoria, nos rejuvenece, nos da energía, nos ayuda también a lo que es el sistema inmunológico, y por último ofrecemos nuestra malteada. La malteada, bueno, ya saben, y ustedes conocen que tenemos de tres sabores, que es la de fresa, la de vanilla, y la de chocolate. Y esta nos va a dar la dosis exacta de vitaminas que nuestro cuerpo necesita diariamente. Entonces es un desayuno súper nutritivo, como les comparto, para personas normales que tengan una salud óptima, o para personas que tengan algún problema de salud. Y esos productos van a tener luego luego la sensación de las bondades que dan nuestros productos de inmediato. ¿Por qué? Porque el jugo de sábila nos va a ayudar a ir mejor al baño, va a ir el té verde reduciendo los excesos. Pues toda la grasita que podamos tener ahí, que también la va eliminando. Lo cual, conforme lo vayan consumiendo, van a ir sintiendo las bondades de nuestros productos. También tenemos nuestros deliciosos shots. Esto también me súper encanta, porque todos nuestros clientes pueden disfrutar de nuestros shots que son ya sea diluidos en agua o en gotitas. Tenemos el cardomariano, que ya saben, es el depurador de nuestro hígado, súper poderoso. También para problemas de lo que es vesícula biliar, es decir, para desintoxicar todo nuestro organismo. Tenemos lo que son también la moringa, esa la diluimos ya sea en un caballito con agua o pueden ser las dos cucharadas directas, pero nosotros lo ponemos en un caballito, entonces es el tequilero. Y ese, bueno, la moringa nos va a ayudar también a desintoxicar nuestro cuerpo, a regular los niveles de glucosa en la sangre, a desintoxicarnos. Nos ayuda también, bueno, a todas las personas que tienen lo que es el azúcar, diabetes y, bueno, bien lo dicen, ¿no? Es el árbol de la eterna juventud. Así que, ¿qué más les puedo decir de ese maravilloso producto? Porque es uno también de los estrellas de aquí de la empresa. Tenemos también lo que es la cúrcuma, igual, vamos a prepararla de igual manera. Nos ayuda para todos los problemas digestivos, ya sea colitis, estreñimiento, ácido, úlcera gástrica. Bueno, esta bebida contiene cuachalalata. Este ingrediente, bueno, ha sido usado desde nuestra época prehispánica, entonces es súper antiguo y muy, muy, muy bueno. Tenemos también lo que es la cúrcuma. Esa es excelente también para nuestro organismo, la cual nos va a ayudar a desinflamar todo lo que son las articulaciones o cualquier dolor incluso que podamos tener en nuestro cuerpo. Nos va a ayudar y, aparte, bueno, también es un antioxidante muy potente. Tenemos por otro lado también la clorofila. Esa clorofila también nos va a ayudar, bueno, algunas ocasiones donde dicen, ah, pues practico deporte. Este, dame un shot de clorofila porque se van a hidratar. Va a ayudar a lo que es deudorizar los aromas y, aparte, nos va a ayudar a desintoxicar nuestro organismo. Y ahorita, bueno, también por lo que estamos viviendo nos ayuda también a nuestro sistema inmunológico. Y por este lado tenemos también lo que es el camote silvestre. Este camote silvestre, bueno, ahorita ya viene la presentación de lo que es el polvo, pero nosotros lo preparamos el concentrado de igual forma, dos cucharadas directas o lo que es diluido en agua, según la preferencia de nuestro cliente. Y este camote nos va a ayudar básicamente a todo lo que son los, el sistema hormonal. Y, bueno, estos solamente son algunos, pero bueno, ustedes ya conocen también todo en la línea de nuestro catálogo. Y son todos los productos que se pueden tomar, ya sea diluidos o directos. Y otro de los, de los productos que nos encantan son nuestros preparados, amigos. Las combinaciones que podemos hacer para ayudar a nuestro organismo, tanto para depurar como para fortalecerlo. Tenemos el dúo perfecto para desintoxicarnos o aquellas personas que quieran eliminar excesos, que se sientan inflamadas. Tenemos el jugo verde y las algas de la vida. Nosotros procuramos siempre deshidratar la chía al momento de, hidratar, perdón, al momento de preparar el, la bebida. Otro preparado es nuestra malteada. Puede ser, bueno, de preferencia del cliente. Tenemos lo que es la fibra de cereales. Le podemos el café de ganoderma o termogénico. El de ganoderma, bueno, nos va a ayudar a lo que es elevar nuestro sistema inmunológico. Y el termogénico nos va a ayudar también a eliminar excesos y a quitar toda esa grasita que podamos tener. Y aparte nos incrementa la energía muy bien. Tenemos también otro preparado que es la bebida regeneradora, que ya muchos de ustedes conocen, que es el complejo B, el colágeno de mango granada y el antioxidante de arándano. Y también podemos poner la combinación de nuestro café, cualquiera de los dos, pero con nuestra leche. Bueno, ya ven que normalmente se usa el café con la leche para que quede un sabor rico, más rico. Bueno, entonces nosotros le ponemos leche de cappuccino o de almendras o de coco. De hecho, por ahí está el video de la preparación de lo que es el café. Que también queda muy, muy rico. Y tenemos la bebida digestiva. Esa, bueno, como su nombre lo dice, es para toda la digestión. Tenemos lo que es la salgada de la vida, la fibra prebiótica y las gotas de ADE equilibrio. Por otro lado, tenemos también lo que es la bebida nutritiva. Es la malteada. De diferentes sabores. Puede ser la de chocolate, la de fresa, la de vainilla. Y aquí va a ser con nuestra fruta preferida. Si es de fresa, bueno, le podemos poner ahí fresa, ¿no? Si es de vainilla, bueno, la podemos combinar con lo que es un plátano. Y tenemos ahí también agregarle la fibra de cereales. Todo esto se puede disfrutar en 240 mililitros de agua. Algunos clientes no lo solicitan con hielo, otros no lo quieren frío, lo quieren caliente. Bueno, ya es en base a las necesidades de nuestros clientes. Sin embargo, también hay que preguntar o indagar y escuchar a nuestro cliente sus necesidades, ¿no? Porque a veces me siento sin energía, ¿qué me puede recomendar? Y es ahí donde tú tienes que conocer los productos para poderlos recomendar y así el cliente, bueno, pueda probar las bondades de nuestros maravillosos productos. Bueno, aquí les comparto algunas fotografías de nuestra barra nutritiva. Esa que ven ahí es una bebida para llevar. En algunas ocasiones el cliente también lleva su recipiente. Pero esa bebida era para llevar. Normalmente para tomarla ahí es en un vaso de cristal muy, muy, muy mono. Le ponemos ahí canela arriba con una decoración y también queda muy linda. Muy bien, amigos, pues la verdad es de que, como comenta Beren, todo es a partir de una necesidad de nuestros clientes. Ellos te van a ir dando la pauta para que tú vayas experimentando y atreviéndote a hacer esas combinaciones. Y sobre todo, pues tenemos la guía de lo que son nuestros productos, saber para qué es cada uno. Entonces, a partir de la necesidad, a partir de esa información, nosotros vamos a tener éxito en cada una de las preparaciones del desayuno, de los shots, de los preparados. Y pues igual, igual forma para ir concluyendo un poquito, regresándonos a lo de la inversión. También todo es de acuerdo a la zona, todo es de acuerdo a las necesidades de cada persona, de las necesidades de la zona, porque puede haber en una zona obesidad, en otra puede ser que te enfocaste en las personas que están ejercitándose, etc. Y de igual forma, pues las necesidades ahí están constantemente en cambio. Los ejemplos que se hicieron, pues es a grandes rasgos para que ustedes puedan jugar con los números, con otro tipo de productos. Sí, básicamente, como vemos, estamos incrementando o teniendo más del 100%, es como el 125, 130% más de lo que es nuestro costo. Y pues estamos retornando ahí la inversión. Hablábamos del producto que no le pusimos ahí, no lo cuantificamos, porque ya va a ser una decisión de cada quien. Porque puede retornarlo mes con mes, hasta cuatro meses, perdón, dos meses. En lugar de que ustedes ganen los 4,000, pueden ganar 3,000. Después de los dos meses, pues ya, al tercero ya va a ser íntegro ese retorno para ustedes. Entonces, por eso hablábamos que no lo íbamos a incluir. Ese es el retorno de su inversión de 2,000 pesos en el ejemplo, por dos meses, o inclusive en uno, si ustedes dicen, pues de una vez, ya lo pagamos esa inversión y adelante. Entonces, pues espero que haya quedado claro lo que es básico para una barra nutritiva. Y pues la verdad de que los invitamos a atreverse a experimentar, a combinar y sobre todo ver las texturas también es fascinante porque sus colores, sus sabores, el olor. Los clientes de verdad quedan fascinados cuando dicen, oh, pueden hacer esto para un dolor de cabeza, para un dolor de estómago. La verdad es de que, pues tú les vas a decir sí. Y todo va ligado a la primera presentación. Hablábamos de lo que es el servicio, la imagen, decoración. Entonces, todo esto va ligado. Si ustedes no la vieron, pues los invitamos a que la puedan ver en la página de belleza nutritiva. ¿Vale? No sé si, amor, tengas algo que agregar. Pues les agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros. Y a nombre de belleza infinita les damos las cordial gracias. 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 Gracias.